Espero que sean sensatos, caballeros, y acepten el perdón del rey lo antes posible. Pues hasta entonces, quedarán confinados en Nassau. Lo lamento, pero... Este perdón es la mejor opción para evitar un juicio público. El gobernador lo ha explicado con claridad, gusanos. Llevad este mensaje. Aceptad la protección del rey o arrasaremos esta ciudad y os colgaremos a todos por el cuello. Calma, Comodoro Chamberlain. Somos mensajeros, no verdugos. Todavía no. Gracias, señor. Dios lo bendiga. Esto es un golpe de suerte, muchachos. Aceptemos el perdón del rey para conservar la dignidad que nos queda. Aceptación. Mejor que me cuelguen antes de rendirme a ese pisa verde. Usa la cabeza, Bane. Aquí tuvimos una gran oportunidad para coger algo y modelarlo en un gobierno gestionado por hombres visionarios. Pero en dos años lo matamos a la mierda. No cometeré el mismo error. Es verdad lo que dice. No podéis asumirlo. Ok. No. ¡Vamos! ¡Alarm! 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 Tenía una pérdida de morir y te mato porque te ha tocado ¡Míralos! ¡Chaqueteros! Me pone enfermo pensar en el tiempo que he tenido que aguantar toda esa mierda de Hornigold Veo que eres un hombre de principios, Capitán Hornigold Un hombre a quien creo poder confiar mis ideas Fe, Charles, sobreviviremos a esto con nuestro orgullo intacto Eso sí que es tener confianza ¿Tienes un plan que quieras compartir? Nassau es historia, eso está claro Yo digo que nos larguemos esta noche y nos reunamos en mi igualidad Me gusta, ¿qué idea tienes? Los británicos han desembarcado sus suministros Si les virlamos pólvora y alquitrán Haremos un brulote y lo enviaremos directo al bloqueo para volarlo en mil pedazos Bien Usaremos la nave de Rackham No es un buen capitán Mi conciencia está tranquila Bien, tú encárgate de la pólvora y yo haré lo propio con el alquitrán He hecho el amago de ponerse... ¿Por qué ha hecho el amago de ponerse el traje así? Si tiene este traje justamente porque ha elegido ponérselo para esta misión Hola, Nico No sé Pues bueno, ahí voy No me puedo quejar ¿Y tú qué tal? Eso está bien Si, nos estamos haciendo... Como ya es tradición Cada vez que se anuncia un nuevo Assassin's Creed Normalmente Hago una vuelta a todos Y como el Mirage está a la vuelta de la esquina Estamos dando una vuelta a todos Yo estoy acojonado Porque tiene pinta de que me va a gustar Pero al mismo tiempo tiene... ¿Hay algo ahí? Claro, es que ahí está la cosa Hay algo ahí que no me termina de encajar Es como que me gusta mucho Pero al mismo tiempo me da mal rollo ¿Hay algo ahí que no me termina de...? Hay algo que no me termina de tal, ¿sabes? Total Aguardo, aguanta, necesito Vale, vale Me tendrías que preguntar más bien por... Vale Y va a llenar jorobada Dejame me pase una cosa Todo es de jorobada De jorobada Yo voy dependiendo totalmente De... De los contextos, tío Proyo Pre... Eh... RPG Durante RPG Y post RPG Porque creo... Creo que es totalmente injusto comparar El... O ese La hermandad Con el origen No es justo Porque son dos géneros distintos Uno es un juego de aventuras El otro es un RPG Tuburón blanco Me tuviese que quedar con tres Es que... Claro, me quedaría por ambientaciones Yo que sé Por ambientaciones Es que me gusta mucho el desierto Me gusta mucho Grecia Y me gusta mucho La época vikinga Con lo cual me tendría que quedar Que quedar con los últimos tres Pero si fuese por sagas Sería o la saga de Che Auditor entera O la saga de... De los Kenway Que es... Las historias que más me gustan Que serían... Eh... El dos El... La hermandad Y el Revelation O... El cuatro El rogue Y el... Y el tres No... No, you... El tres No, you... Vale. Vale, pues lo que te estaba diciendo. Bueno, si fuese por ambientaciones me quedaría con los tres últimos. Me quedaría con el Origins, el Odyssey y el Valhalla, porque mis ambientaciones favoritas son el desierto, Grecia y la época vikinga o nórdica en general. Si me quedase por trilogías, por ejemplo, que es que va todo en 3 en 3 al final, sería o el 2, la hermandad y el Revelation, o sea, la saga de Jeuditore, o el 3, el 4 y el Rogue, que es la saga de los Kenway. Que soy muy malo para elegir. En plan, no me podría quedar con uno y decir, este es mi juego, o estos son mis juegos. Porque cada uno me gusta con una cosa distinta. ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Adiós! Los clásicos lo que tiene es que son muy clásicos. Yo me los he rejugado por la historia, pero por ejemplo me ha puesto muy tenso el... De venir a los juegos mucho más rápidos, mucho más no sé qué. De repente volver a un juego tan lento... Duele. Es maravillosa la historia, pero claro. Claro. Es que hay el... Eso es otro tema también. O sea... Yo en mi caso, como me pasé los tres, y los tres me los he pasado al cien por cien... Los he exprimido como ninguno. Ahora, ¿qué pasa? Pues... Que obviamente... El Origin. Contarlo como Assassin's Creed. A veces... A más de uno le duele. El Odyssey le duele más todavía. Y el Valhalla ya es un canteo. Y el Valhalla ya es. ¡Suscríbete al canal! Hombre, por el momento, después de tres juegos, empezamos con un asesino. Así que por el... Bueno, esa. Así que ya empezamos bien. Al menos empezamos con un asesino. No, es un oculto. Todavía faltaría mucho tiempo para que fuesen asesinos. ¡Claro! El juego no se llama oculto o tal, ¿sabes? O shadow o algo se llama assassin. Y asesinos como tal, tardan en ser... Porque hay una animación en no me acuerdo cuál, que dice que... Que todavía faltarían unas cuantas, muchas generaciones... Después de la de Bayek. ¡Oh! ¡Aquí de la clave! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos ha ordenado hundir los malditos barcos piratas anclados en ese puerto, esta noche. ¿Contra el deseo del gobernador? Es una orden directa, soldado. Tomarás posesión del galeón anclado y esperarás órdenes del comodoro. ¿Está claro? ¡Sí, señor! ¡Cabrón artero! Alguien debería degollar el comodoro antes de que dé esa orden. ¿Eso crees? Si no, nos quedaremos varados. Bien, yo lo mataré. Habéis perdido el juicio. No participaré en el asesinato del comodoro. ¡Es un hombre del rey! No podemos arriesgarnos. Vete. Te estaré esperando. Vale. Señor, tenemos información para el comodoro. ¡Un asunto urgente! ¡Malditos católicos! Podría ser peor. ¡Traed a esos dos hombres! ¡A tu cuño! ¡Vosotros, seguidme a bordo! El comodoro tiene una tarea para vosotros. Sí, señor.